Hola chicos y bienvenidos al Pinturillo Ah, que le pasaba Che, saluden Dale Aflu No es un chino Dale porque Es medio raro, no se Ah, ya se Que carajo Lo hice medio flaquito No diga nada Tortuga ninja What the fuck Que le paso en la mano No se Ah Es clave esto No, no, no What the fuck Ay, tiene poquitas letras Me vuelvo loca No No hablo Que estupido Dale vos Eh No se que Es re fácil, eu Pero que está señalando Que está señalando la bolsa ¿Qué es eso que tiene una mano deforme? No hay una bolsa Redondí la mano Discapacitada No se No se No, no tengo idea Pinturillo Nooo Nooo No, no, no Hubiese hecho el remerito rayadito Algo así Claro Y así con las manos así Yo pensaba Pero lo veo un ninja Yo pensé que era así Yo también O un choro Uy, re larga esta palabra Bueno, a ver ¿Qué hago en estos casos? Dibujás Estoy re ahogada Alto ruido hizo Hizo un ruido re informático Un globo Si, eso iba a escribir Y boluda Algunos centímetros más tarde Ay, no te voy Pero dejá de dibujarla tanto Tanto acero característico Dale boluda Que no sé Que es eso Una mina ¿Qué es eso en la panza? Ay ¿Qué onda? Y Ay, no tengo idea ¿Qué estás señalando? Ah, me olvidé Hacen la leche ¿Qué pelotuda? ¿What the fuck? Dale Que re fácil Ay, pero es que dibujás cualquier cosa ¿Quién estás true? Yo lo adiviné No, no, no tengo idea No, no No Pero por qué no hace los pantalones, nena Para qué la hizo de la parte de arriba Pero para qué la hace entera La colita No, este es re fácil Es re fácil Si tiene esto Si tiene esto Pensé que no Pensé que no lo iban a adivinar Me rompe culo Que suena boom, boom, boom Cuando ella rompe Te acordás rompear Eso, ¿te acordás? ¿Por qué se reían tanto los tarados? Ay, sí Re idiota Pero cuéntenle la historia a la gente Que está viendo el video ahora Es que nosotras Éramos re normal nosotras Porque Berenice resulta Que era una genia en handball O sea Tocaba la pelota Y metía un gol Era como la Messi Pero de handball Y bueno Y nosotros teníamos Escucha Teníamos pegado La Messi de handball Teníamos pegada No, qué boluda ¿Quién tenía que Boluda tenía que dibujar? Bueno, teníamos pegado Una canción de Daddy Yankee Que no sé cómo era Y yo le creé Con Astrid Esa mi hermana ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? La canción Y era La rompe arco Que suena boom, boom, boom Y la escribieron Las libraron en un papel ¿Cómo era Astrid? Ah La rompe arco Que suena boom, boom, boom Pará que tú que dibujá Boluda Te llega Revienta el arco Bueno, cuestión Cuestión que ella La habían escrito En una hoja Y no sé cómo mierda Llegó en las manos De otro compañero Del salón Todo porque Rocío Se la mandó Se prestó Yo porque se escribieron Una fotocopia Que estábamos usando En la escuela Y un compañero Me la pidió No sé para qué entierro Es verdad Y después Y estaba ahí Escrita la canción Todos se empezaron a reír Pero de una manera Y Nosotros Algo re normal Para nosotras Ay, Dios Se entraron a cagar Todo de risa Porque uno Se puso a leerla La rompe arco Y todos Se entraron Atenta Bueno, esto Bueno ¿Se tildó el juego? No, no, no A mí no me anda Estoy dibujando ¿Te aparece? Pero a mí no me queda Nada más quedó Que gané yo Ya te va a aparecer Lo mejor es por el internet Ahí pusiste Hola No se me ve nada Si te saliste Lo tenemos que empezar Todo de nuevo Qué bueno Qué cagada que hiciste No, me anda re lerdo el internet Por eso La concha de la loja Ay, no sé Esto que viene acá Hacía los sonidos A ver, por ejemplo Acá está Acá tenemos Por ejemplo No sé Qué sé yo Acá Acá es Es la tierra ¿No? Y acá Como que hay una pared Muy bien Astro Acá hay una pared Y viene el agua Y ese Está bien la implicación Astri Ahí viene Viene todo ahí Viento No, no Esto es agua Esto es agua Agua, hija de remil Y va todo acá Hace un Hace un Hace un Sí, ya sé lo que Pero no me sale el nombre Marea Estaba pensando De hacer un tipo Así como que se mareaba Pero no No, muy jodido Es como re Choto Este Pero voy a llorar A ver ¿Cómo explico? Es el diminutivo No, no diga nada Vos dibuja Después debemos Porque si no No sé cómo hacer Porque A ver, ya sé What the fuck Bueno Sí, de eso Que ustedes están poniendo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Seguí dibujando Algo parecido Algo parecido a lo que dijo La rompeculo No sé cómo hacer esto No sé Listo ¿Cómo lo adivinaste? Conchuda Pero no entiendo Señalá lo que es Porque me estás señalando Dibujaste cualquier cosa Sí, o sea No el cuaderno ¿Cuál es tu libro? Adentro Hojas Pero es que es una hoja Nada ¡Ah! ¡Ay, no llego! Diminutivo ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Uh, tres puntos de mierda! ¿Qué dice? Dree... Dreean Dream What the fuck Dream No es en inglés Si está en inglés Si está en inglés Si está en inglés Es una marca Pedazo de boca Pero animal Termina en ene Dreean ¿Qué? Qué boluda que sos La marca termina en ene Dream Yo digo Pensé que era una hoja Y vos querías Hacer una materia en inglés Alto lavarropa Está re pullen ¿Cómo hago esto? Chica, imposible dibujar esto Trata Es como re abstracto A ver, pará Te entiendo Y a mí antes me tocó Gobierno Imaginate ¿Cómo mierda hago eso? Ya veo qué es eso Madre Por eso he hecho la Chris La... ¡Ah! Y... What the fuck Hoy no Eso ¿Cómo borro acá, eh? El papelito Está bien a la esquina A la izquierda Ahí eso ¡Oh! Borré todo Qué idiota Ah Bueno, importa Bueno Esto que están viendo acá Ah Qué gato Es un pequeño bebé Parece una granjea del ermitaño de Dragon Ball Ana que... A ver... What the fuck? Bueno, ya entendimos que un bebé Bueno Esto es como... No sé A ver... Se cagó encima ¿Por qué una flecha para arriba? Porque la... Es como la vida de él, ¿me entienden? El fin Y algo le va a pasar Que es... Qué sé yo Se muere Pobrecito Bueno, pero ¿qué es eso? La quica al pen No, es que estoy en blanco ¡El tipo ahí en el piso! ¿Esto qué es? Empieza con... ¡Vete! ¿What? No, ¿qué es? ¡Sí, no la quise! ¡Ah, no! Es que no sé Viste, es re abstracto Eso no se puede Sí, es verdad, verdad, verdad Te entiendo, está bien Para plantear ¿Qué sé yo? Está bien, está bien, está bien Ella me iba a los secuarios Uy, este ¿Cómo mierda hago esto? Ya, ya, ya sé A ver Mirá La película trabaja Dylan O'Brien Tiene esa palabra Tiene esa palabra Vos entrás Se va, ya se van a dar cuenta Vamos ¿Por qué una película? Sí, vos La que trabaja Dylan O'Brien Es más fácil eso Lo que estás dibujando Ahí está No, porque se llama ¿Cómo se llama? Mace Runner Mace Runner Claro Yo me fui a la ventaja Está invisible Todas esas cosas No, ese es Logan Lerman Boa ¿En serio? Sí, yo también me los confundí hace mucho Yo también hace mucho me los re confundí Pero ahora nada que ver ¿Qué mierda hice? Chica Chica, voy a mear Ya vengo Andá Dejá que todos lo sepan ¿Está a ver? Yo sí, sí Estoy observando tu dibujo Ah Ah, ya sé Esperá No Tiene la A ahí Esos son personas Son personas de mierda Dios mío Ay, no sé Es como si fuese un cine o un teatro Pero Eh, what the fuck? Cirque du Soleil No Eso ríe Ay Eh Eh Que canta Ay, eh What the fuck? One Direction No, mamá ¿Qué sí? Ricky Martin Se ríe Ay, hola ¿Qué? ¿Es una clase? Ronson Ay, ya sé Ronson Ronson Ya sé, ya sé No, no, no es eso No, no tengo ni idea No, no sé qué es eso No, no sé qué es eso No, no, estoy No, estoy perdiendo No lo puedo creer Aficionado Entonces Ya está Debe rompeculo La cosa de tu hermana Debe rompecul Adelante El pecer No, no hay Hombre Cont Twitter bi Kh來了 rent Y ¡Gracias!